ya tus recetas de espaguetis a la carbonara la pasta ya está cocida y en espera ahora hacemos unas tiras con guanchale o en su defecto un humilde bacon que vamos a tostar en la sartén cuando esté bien tostadito lo vamos a reservar vamos a retirar la grasa sobrante pero no limpiamos la sartén que tiene los restos sabrosísimos de nuestro bacon rallamos pecorino o en su defecto un queso de oveja español separamos las claras de las yemas las claras de huevo las vamos a poder usar en mis recetas pero aquí sólo vamos a usar las yemas vamos a salpimentar y a relajar un poquito la salsa que estamos mezclando con agua de cocción de la pasta siempre viene muy bien guardar un poco de agua de cocción ahora devolvemos los espaguetis a la sartén con sustancia añadimos nuestra salsa nuestro bacon así mezclamos mejor para cuatro comensales pero la sartén debe estar apenas templada no caliente porque se cuaja el huevo recuerda ya podemos servir nuestra pasta con el último toque de guanchale o bacon y queso rallado igual a buen apetito buen apetito y